A todos los enemigos Vamos a grabar, Meli Vamos a grabar, Meli Vamos a grabar, Meli Bésame, ay, bésame, Dios Como si fuera esta noche la última vez De tal vez, de tal vez, de tal vez ¡Gracias! No existe un momento desde el día En que puedas taparme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí ¡Gracias! 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 Si la escuchas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convencido ¡Gracias! Es parte de mi alma No de nada me confuerda Si no estás tú y eres ¡Gracias! ¡Gracias! El cariño De el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Jesús ¡Gracias! 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 Es que te has cometido el parque de mi alma Ya nada me muera si no estás tú también Saca de tus labios, del sol y de tus estrellas Contigo en la vista, mi alma domina Estoy Saca de tus labios